¿Tú solita vives acá? Yo con mi hijo. ¿Con tu hijo? Tu hijo sufre de retardo, ¿no? Sí, con mi hijo. Ya. ¿Qué es lo que estás pidiendo, mi amor? Yo, yo lo tiro, por favor. ¿Quién? Yo lo tiro, por favor. Más pronto, motil, sáqueme de acá, por favor. Yo ya no puedo más. ¿Quién me lo siento con mis hermanos? Acá estoy sola conmigo. Estoy muy sola. Voy a hacerle mucho la cabeza. No tengo química, cosas de medio. Estoy mal. Lleva, nací, ¿no? Ya, mi amor, mira. Vamos a hacer todo lo posible. Ya no llores, mamacita. Tú su mano, ¿no? Bueno, esta señora tiene 87 años. Se llama Isabel Ventura Menéndez. Vive en Pachacamac. Y lo que más nos preocupa son dos cosas. La edad que tiene, por lo cual necesita una atención especial. Pero hay un factor aún más riesgoso, que es que tiene un hijo ya mayor con esquizofrenia, ¿no? Y ya sabemos que la esquizofrenia es un trastorno mental que puede incluso acarrear la muerte de esta persona a manos de su hijo. Porque la esquizofrenia implica alucinaciones, compañeros. En realidad, ¿cómo parte el alma escuchar a la abuelita, no, a doña Isabel? Porque ella, a sus ochenta y pico años, ya debería estar tranquila. No preocupada justamente por cuidar a su hijo porque no tienen comida. Recibe de unos familiares, pero necesita más. Exactamente. Y bueno, el clamor de ella ha llegado a los vecinos, a través de los vecinos, a nosotros, gracias al WhatsApp de la edición matinal. Y Steve Romero asume este caso. Queremos escucharte, Steve, conocer un poco más de la señora y las circunstancias en la que vive. Si acaso hay algún tipo de ayuda por parte de las autoridades. Bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Bienvenido a los siete y doce de la mañana y hemos llegado hasta el programa de vivienda Los Ángeles de Pachamac, justamente por esta denuncia que hemos obtenido a través de las redes sociales. En imágenes de Pepe Cadenas vemos justamente a la señora Isabel Ventura Meléndez. Ella tiene ochenta y cuatro años. Y a su hijo, que, bueno, Jesús Guadalupe Blas Meléndez, que como hemos conocido, pues, tiene problemas de salud mental. Él tiene cuarenta y cuatro años. Ambos, respectivamente, cumplen ochenta y cinco y cuarenta y cinco años este año. El caso va de la siguiente manera. La señora Isabel es una persona que radica en esta casita, como vemos, de madera, sí, techo de ternit, aproximadamente hace cinco años. Ella llegó hasta este punto tras la asistencia de su hermano. Una persona que en la actualidad también es ya de la tercera edad. El señor tiene ochenta años y su alimentación radica básicamente en que su cuñada, la esposa de su hermano, día a día, pues, le pueda traer un poco de alimento. Sin embargo, esta señora también está perdiendo la vista. La señora Isabel se desplaza con este andador. Ella, de acuerdo a lo que nos manifiesta su fe de artritis y, lastimosamente, también debe hacerse cargo, pues, de la alimentación y el aseo de su hijo, que no está en las mejores condiciones. No solo por donde viven, sino también por un tema de salud. Nosotros hemos accedido a un documento de la Municipalidad de Pachacamac con fecha dieciséis de octubre, luego de que ellos vinieran a revisar justamente las condiciones en que la señora Isabel vivía. ¿Elevaron un oficio al Ministerio de la Mujer? Entendemos hasta la fecha. Ya más de seis meses después, sin respuesta. La señora Isabel, ella tiene todas las condiciones para comunicarse. Señora, muy buenos días. Señora, usted está pidiendo que la lleven a un asilo. ¿Usted quiere ir con su hijo porque conoce y sabe que su hijo está mal de salud? ¿Usted hace cuánto se encuentra en esta situación? ¿De acuerdo a lo que me han contado usted, antes vivía en comas? Mi hermano me trajo en comas y vivía con mi cuñada, Chepa, me trajo. ¿Y la trajo para que usted esté más cerca a ellos? Porque ya es él quien en la actualidad le da su comida y todo. Mi hermano me da, pues, mi ensayo, ya también le da su planta, pues, se va a su casa. Porque tiene su casita y ya. Vamos, vamos, vamos a graficar cómo, cómo vive la señora. Sí, René, me voy a poner de pie. Aquí te cuento, además, que, que los, los vecinos hacen hasta lo imposible para que ellos también puedan tener comida. Hay un comedor acá en la zona que, pues, se podría decir, complementan la comida que les trae su cuñada y su hermano. Miren, estas son las condiciones. No sabemos si hay energía eléctrica acá. Como vemos todo, pues, acá hay una pequeña cocina. Una cocinita de dos hornillas. Acá tienen su teterita. Tienen su sartén. Acá hay un balón de gas vacío. No tiene válvula. Este es el que está acá complementando a, a este que sí está conectado. Es una casa muy humilde. Acá hay una, una cocinita que no tiene funcionamiento. ¿Hay agua? Una imagen de, de, eso es lo que, lo que vamos a ver. Vamos a ingresar acá, justamente, tenemos. Hay una, una refrigeradora que, pues, lastimosamente no, no tiene alimento dentro. Es bien precario, Steve. Un detalle importantísimo. Sí, es precario. Sí. Dime, René. Estamos hablando acá de dos minorías, dos personas que representan a dos minorías. Adulta mayor, ¿no?, que necesita un asilo. Y su hijo que tiene también, está en un estado de necesidad comparable, ¿no? Pero estamos hablando de una persona con esquizofrenia, que es un trastorno mental bastante grave. Ahora, ¿le puedes preguntar a la señora, por favor, cómo hace, qué padecimientos tiene para poder cuidar, hacerse cargo? Claro que sí. Una persona con esquizofrenia, que no es poca cosa, es todo un tema hacerse cargo, y más a esa edad, a los 84 años de un hijo con esquizofrenia. Y la medicación también. ¿Por qué no la toma, no?, etcétera. Ahora, vamos a salir de la habitación para poder conversar con ellos, pero estas son las condiciones en las que ellos descansan. Como observamos, la habitación es de madera en todo aspecto. Gracias a Dios, sí tienen luz, sí tienen agua. Es la misma señora quien intenta, dentro de lo posible, lavar la ropa, porque ella misma tiene que asear a su hijo que posee, o perdón, tiene esquizofrenia. Este es el, por ejemplo, el servicio higiénico de ambos. Ahí tenemos pues el inodoro, tenemos la ducha, en esta especie de patio. Toda la casa es de madera. Y antes de hablar con la señora, de repente muchos se están preguntando, ¿qué pasó con el esposo? La señora está sola en el mundo. El esposo falleció de cáncer. La señora trajo al mundo a dos hijos. El segundo hijo, pues lastimosamente, hasta donde hemos conocido, pierde la vida luego de obtener una enfermedad en el estómago por ingerir alimentos en mal estado. Ahora la señora se encuentra solo con su hijo. Vamos a preguntarle a ella, justamente, a ver, Mamita, ¿usted en la actualidad conoce o sabe de alguna enfermedad? ¿Usted sufre alguna enfermedad? No, tengo artritis en la piel. Tiene que limpiar mucho tiempo, ¿no? Y también que además, imagínate con la artritis que puede tener el dolor, estar con sus manitos y estar lavando la ropa, ¿no? Tratando de caminar con este andador. Y más que nada, saber que igual, sea que ella esté con esos dolores encima, es su amor de madre el que hace sacar fuerzas donde ya no existen, ¿no? Para poder cuidar a su hijo, ¿no? Cuidarlo a Jesús con sus 45 años y con el tema de la esquizofrenia que es tan duro, ¿no? Pero ese instinto de madre, Mari, de la señora, que es increíble, ¿no? De estar tan mal, pero uno por sus hijos hasta el final. Y mira, y lo vemos en este caso, ¿no? Pero ya ha llegado la señora Isabel, doña Isabel, a un punto en que ya no puede más consigo mismo y por eso que tenemos este video, ¿no? En el cual ella pide, por favor, que seamos un nexo para que ella vaya a un asilo. Vamos a escucharlo. Ya. ¿Tú solita vives acá? Yo conmigo. ¿Con tu hijo? Sí. ¿Tu hijo tiene sufre de retardo, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que estás pidiendo, mi amor? Yo me lo tiro, por favor. ¿Quién? Yo me lo tiro, por favor. Más pronto, por favor. Sáqueme acá, por favor. Yo ya no puedo más. ¿Quién me lo siento con mis hermanos? Acá estoy sola conmigo, muy sola. Me duele mucho la cabeza. No tengo quien me acasó de medio. Estoy mal. Llévala, sí, mamá. Ya, mi amor, mira. Vamos a hacer todo lo posible. Ya no llores, mamacita. Tú sos hermano, ¿no? Vamos a regresar con Steve Romero y este caso de dos personas que forman parte de grupos minoritarios en evidente estado de necesidad. Una anciana y una persona con esquizofrenia viviendo juntos. Vamos a regresar con más información.